¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Espero se diviertan con las tonterías de este par. ¡Suscríbete al canal! En medio de videos, te soy honesto, tengo una sensación que en algún momento lo vi físicamente en algunos eventos con fusión, pero la neta te mentiría si lo asevero, porque no estoy seguro, no que nos honorizara a nosotros, sino con sonidos, porque vamos a poner un poquito en contexto. Yo trabajaba con una orquesta chingona hace 30 millones de años, que se llamaba Fusión Latina en Paz Descanse. ¿Ya no existía? No, ya no. Verga. La primicia de esa orquesta era del Sindicato de Trabajadores de la Música, del SUTUM, ahí en Tasqueña. La primicia era de que ellos eran integrantes tanto de maestros como alumnos del mismo sindicato, porque ahí está la Escuela de Música también, el sindicato. Pues ya yo fui el pinche colado, porque pues yo ni pertenecía al sindicato, ni era maestro, ni era alumno, ahí yo fui de pinche colado. Pero también había otros colados, porque también, por eso termino con el nombre de Fusión Latina, porque era un rebañito del tema latino. Había cubanos, había puertorriqueños, panameños, colombianos y mexicanos. No sé si por allá se me va a arreglar algún otro, pero parece que ahí va la puta turbina. En fin, entonces para no alargar tanto esto, pues resulta que nosotros tocábamos en bailes, principalmente, en fiestas, en eventos de salones de baile. Que en Los Ángeles, que en La Maraca, y cuando yo entré, estábamos en el proceso de entrenamiento, por así nombrarlo, en el Mamba Rumba, que son unos discos, unos antros de salsa. Ya de ahí abricamos ya a los chonchos, íbamos al auditorio José Cuervo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el audio, pues no es del mismo lugar, del mismo recito donde íbamos a tocar, sino el audio lo ponía alguien más, un externo. Que externo era regularmente siempre un sonidero, que era el que estaba metiendo música, creo que hasta hoy en la fecha se hace, el que está metiendo música en los tiempos de un grupo a otro. O sea, ahorita terminó un grupo, el sonido empieza ahí a ambientar, a meter su desmadre, mientras se retira todo el equipo del grupo que acaba de presentarse, mientras ponen y montan el equipo del grupo que está próximo a presentarse. Entonces, esos sonideros son los que montan, prestan más bien el audio para los grupos. Entonces, tengo la ligera sospecha que yo por ahí lo vi, porque sí recuerdo por ahí haber visto un güey de greña, así como ese güey con gorra, pero no lo recuerdo sujeta porque estaba todo oscuro. Hay que mencionar también eso, que en los lados donde están nuestros cabrones de los ingenieros... O sea, es la parte oscura, aparte de que toda la iluminación te la amparé a ti, y que muchas veces es un poquito medio complejo ver hasta el mismo público, porque las luces que manejan ahí te la amparan bien cabrón. Tengo la ligera sospecha que para acabar toda esta puta historia de 30 años que acabo de contar, para llegar a ese punto, tengo la ligera sospecha que por ahí me lo crucé, obviamente no hablábamos ni nada, pero sí tengo esa ligera sospecha, ese vaguísimo recuerdo, a lo mejor sí era, a lo mejor no, a lo mejor era otro pinche... Otro, ¿no? Otro pinche indigente, no sabemos, ¿no? Pero tengo esa ligera sospecha, por eso no lo aseveró. Igual y no era, ¿no? Igual era un güey que se parecía. Un güey valiverga, ¿no? Y ahí enfrente del hielo, ¿no? Que a lo mejor se soltó el cabello y pues se puso la gorra, ¿no? No sabemos, ¿no? Que era el pinche chalanja a la cables, pero no sabemos. Pero tengo esa impresión, sin embargo, bueno, yo ya lo conocí concretamente precisamente ya con los videos, uno sobre el rubro pues se pone ahí como que medio a fisgonear cosas, y pues un video llegó, o sea, ya sabes, uno se mete al YouTube, cabrón, al ver cosas de ciencia, ¿no? Este, de historia, y no sé cómo chingados llegas a los putazos. O sea, no sé, no sé, no sé, el pinche algoritmo de YouTube está de la verga, pero llegas siempre a los putazos, ¿no? Que la vecina y que el pinche patas voladoras y el bumper. A ver, ah, chinga, a ver qué es este pendejo. Y lo pones, ¿no? Y ya empieza, ah, es que, o sea, aquí el sonidero tiene que cualizar. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿no? Y así, o sea, ya yo concretamente así lo conocí, pero fue precisamente por esos videos. Pero previo a eso, yo ya empezaba como que medio a visualizarlos de este cabrón de Richard TV. Saludos, este, hay que colaborar. No sé cómo, cabrón, pero hay que colaborar, pinche Richard TV. Este, o sea, si el mismo bumper lo quemó, ahorita lo comento, pero... No, es que se ha hecho un... Gracias al Richard TV se ha hecho un cagadero, güey, la neta. Pero un cagadero, cagadero, y gracias a ese cabrón. Yo no sabía, no sé si tú, a ver, dime, yo no sabía, que creía que no, pero me pasaron por ahí el dato, no, no lo he investigado, porque me vale madres. Que este cabrón, cada vez que va a grabar a los unidos, descubre un varo, ¿tú sabías eso? Este, sí, pero grabar así como que los eventos, no. Lo que sí sé es que dijo el bumper, que cuando... No, no, o sea, Richard TV solo, sin bumper, sin bumper. Ah, no, solo no. O sea, yo escuché por otro güey que también se dedica... La misma temática de Richard TV, de ir a ver sonidos, equipo de audio y toda esa mamada. Vi a este tipo, ahorita busqué el nombre, y dijo el bumper con el otro güey, no, con Richard TV. Ay, este cuate, mi carnalito, que no sé qué. No lo vayas a hacer en unas normadas que el Richard TV, que vayas a cobrar por ir a sonorizar y que les ayudas en la sonorización y que me llevas a mí y ni un varo me das ni pa' los chescos, ¿no? Dije, ah, no mames, yo no sabía que el pinche Richard cobraba por esas mamadas, ¿no? Y se me hizo una mamada. Pero sí, o sea, sí se le nota que en algún momento el Richard TV ya le bajó, pero si te das cuenta, como que después de la pandemia... Híjole, ese como que le perdí la pista en la pandemia, pero antes de la pandemia como que sí se le subió un poquito la fama al Richard. Es que fue su... No solamente de Richard TV, en la pandemia fue el auge de muchísimos cabrones, tanto blogueros de video como blogueros de... Bueno, más bien podcast, no podqueros. Tanto podqueros, únicamente audio como en este caso, como blogueros que es de video, fue el auge porque pues todos estábamos encerrados. ¿Y qué hacía, no? Pues ver mamadas en internet, literal. Así es. Entonces ahí fue donde se dispararon muchos cabrones entre ellos. Pues se coló el Richard TV a falta de que no puede ir a los bailes sonideros y este pendejo te está presentando eso, pues mínimo los veo por video, ¿no? Mucha gente se coló por ahí a ver, ah, sí, los pinches bailes, la chinga, para recordar viejos tiempos. Entonces yo creo que por eso se disparó sus views, sus suscriptores, etc. Entre muchísimos otros formatos. De eso, eso yo lo sé precisamente de la video de Roberto Martínez, que él dijo, o sea, mi auge fue indiscutiblemente quien me catapultó fue la pandemia. O sea, si no hubiera sido la pandemia. Sigue desconocido. ¿Quién sabe si Roberto Martínez, Richard TV y otros? ¿Quién sabe dónde hubieran quedado, no? Pero sí, definitivamente la pandemia catapultó a muchos. Ok, sí, sí, definitivamente es que sí. Desgraciadamente no lo logró con todos porque seguimos nosotros aquí en el anonimato. Y por un lado está bien. Cachando granizo. No, ese es el de las vías, ¿no? Este... ¿De qué te sirve tener 30 millones de suscriptores y nada más dos te ven, no? Y para colmo son tus compas de la prepa, ¿no? Los mismos de siempre sin amigos. No, bueno, cada quien al final de cuentas, ¿no? Esto del internet nos abrió la puerta hasta todos nosotros para... Lo voy a decir así, para bien o para mal. Porque unos lo usamos para beneficios, para expresarnos, para dar nuestra opinión. Y otros al final de cuentas lo usan como para el puro hate, ¿no? O para comercializar, no lo sé. Para otros fines que haya muy bronca de ellos, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que queda en la conciencia de cada quien saber cómo utilizar esta herramienta del internet. Que, pues, digo, yo creo que el sol sale para todos, ¿no? Yo nunca me molesté por eso. Si tenía más suscriptores, que fíjate de quién viene en algún momento dijo, ¿no? En su canal, que es un canal chiquito. Dices, pues, se agradece, ¿no? O sea, se agradece que tenga tiempo, como una vez dijiste, ¿no? Para hablar de mí. Y, pues, bueno, eso se agradece porque se nota que me tenía aprecio por no decir otras cosas. Pero, bueno... Están como cagados de que el título del video era una cosa y se tardó... Media hora. Tres cuartos del video. Ajá. O sea, haz de cuenta que el video duraba hora y media, hora veinte minutos. Se tardó una hora hablando de pico. Ah, ya. Y veinte minutos hablando de pendejadas y terminando. Bueno, nos vemos después. Y así como que... Y el tema del video, ¿qué pedo, no? Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Pero, bueno, eso ya es otra historia. Y fíjate que yo hice... Yo creo que te extraña. Fíjate que a raíz de eso... Y yo no me había dado cuenta, güey. Porque ese video lo hizo en el mes de febrero o marzo, por ahí así. Y yo me enteré hasta el mes de mayo o junio. Y eso por el pinche changuito que me dijo, ¿no? Y eso fue pre-pandemia, ¿no? Que voy a mencionar. Además. O sea, fue en el mismo año de eso, ¿no? Además de que fue, como bien dijiste tú, ¿no? Antes de la pandemia. Porque yo también ya me sentía cansado. Me sentía agobiado. Y dije, ya, güey, ya. Esto, este... No quiero hablar mal de él. Pero sentí que... Él dice que yo me aproveché. Pero yo creo que el aprovechamiento fue mutuo, ¿no? Él sacó provecho de aquí. Como yo saqué provecho de allá, ¿no? Y cada quien se llevó, este... Lo mejor que pudo del otro, ¿no? Si él se quedó con lo... Como que él dice que yo me abusé de él. Casi, casi dice que le encueré y que lo violé. Pues... Por algo habrá sido, ¿no? Regresando al tema del bumper. Ya me acordé del otro que te digo. Por si lo quieren seguir o si lo quieres seguir. Así se llama Deeper Sound. Deeper Sound. Y es un güey... Igual que el Richard TV. Hace entrevistas. Igualito que el Richard TV. De hecho, luego se la pasa de pinche... De gorrón. Porque están haciendo los eventos de los sonidos. Y los invitan a comer. Y ahí se cuela el güey a taragar, ¿no? Ay, miren, nos están dando mis shot. Ah, eso es como tu carnal el mayor. Anda. Entre mi... Una mesa entre mi carnal el mayor y el Chiva, ¿no? Un fuerte saludo al Chiva. Un abrazo al Chiva. Abrazos al Chiva. Que... Que este... Que decían... No manches, ya están invitando. Vamos a comer, vamos a comer. No, güey, pero nosotros no veníamos a comer, güey. No vamos a trabajar. Pero es que... Pues vamos a sentarnos a ver si nos sirven, güey. Se sentaba y le valía a borro, ¿no? La pena la hacía a un lado. Ay, me acuerdo de esa vez del gym, ¿no? Y sigue la fiesta. Cállate, pendejo, que ya acabamos. Ah, perdón, perdón. Y ese mismo evento salió... Güey, no vayas a hacer eso. No vayas a pedir chelas. No vayas a pedir nada. Y salen chingas desde adentro de la casa con un cartón de chelas. No, pero... Camaro, güey, chúpele. No, güey, te dijimos. Me lo dieron, güey. No mames. Yo recuerdo. Pero te cuento la anécdota, güey. Porque habíamos llegado. Y sí, desde aquí le habíamos cantado la cartilla. A ver, güey. Nosotros vamos a trabajar, güey. Vamos en pedo de trabajo. Ah, porque hay que mencionarles que el gym se pegó con nosotros. Porque era un güey bu teporochín, de esos de barrio. Teporochín. Y se pegó con nosotros. ¿Eso era? No sé si todavía exista. No sé si ya fue. Terminando por ahí, ¿no? ¿Quién sabe si exista? Y si ya fue, pues en el infierno esté a fuego lento, ¿no? Como diría el Pokémon. Pero... A ver, esa gente luego tiene suerte, ¿eh? Sí, luego tienen más vidas que un gato esos cabrones. Pero bueno. También. El chiste que le cantamos la carrilla. De que si te invitamos, va en buen pedo. Vas con nosotros. Eres valedor acá del barrio. Pero pues también ayúdanos a cargar el equipo. Y pues ya, ¿no? No, sí, güey. Yo porque quiero ver cómo tocan y que no sé qué. Va, va, va. Pero, güey. No vayas a pedir a beber, güey. No vamos a beber, güey. Ahí no se echó el trago. No. Ah, no, no, no. ¿Cómo crees? No vayas a pedir tragar, güey. Porque no somos invitados ni refrescos, güey. ¿Vale? Va, sí, sí, sí. Te mantienes. No vayas a salir a bailar, güey. Porque no somos parte de la fiesta, güey. Te quedas ahí. Ah, sí está bien, güey. No, no hay pedo. Yo me comporto que no sé qué. Y total. Ya pasa la fiesta. Y íbamos como a un cuarto de fiesta o a la mitad de la fiesta. Y dice mi papá, ¿no? Este, que era el caimán, ¿no? Del grupo. Este, váyanse a pedir unos refrescos. Y como siempre nosotros tres, a ti, a mi hermano mayor y a mí nos daba pena pedir, lo agarramos a él de gancho. Oye, güey, vete por unos refrescos. Y como ya nos había autorizado mi jefe, pues ya era. Sí, es que cabe mencionar que nosotros somos bien penudos, ¿no? Entonces por eso no íbamos así como que. No éramos tan así, ¿no? Íbamos con la. Y pedir cosas. Ajá. Hasta la fecha somos bien penudos, ¿no? Exactamente. Entonces ya agarré yo y le digo, oye, güey, este, vete por unos refrescos ahí adentro, pídeselos a tal señora. Y ya le dije, mira, ¿ves esa señora? Sí, ve y dile que si nos manda unos refrescos para el grupo, por favor. Va, 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 y va, y va el güey. Y vimos que se tardó, se tardó. No, nosotros no le imaginábamos. Vimos la acción que se bajó del escenario. Ajá. Vivo con la señora. ¿Quién sabe qué le dijo? Se metieron a la casa. Pero sí, bien, bien felices. Ajá, bien felices. La señora bien felices. Ah, no, sí, que manoteando a la mano. Pero, o sea, feliz. Hay un manoteo de manos enojado y otro manoteo de manos felices. Entonces, la señora le hizo manoteo de manos felices. Así es. Agarras y se meten adentro de la casa porque el evento fue en la calle. Estaban sirviendo la comida, si no mal recuerdo, ¿no? Estaban atareados porque estaban sirviendo la comida. Sí, sí, estaban ahí. Y se metió el güey y este... Pero como vimos que... Como vimos que la señora los... O sea, como que lo invitó a pasar. Ya nosotros nos imaginábamos con el refresquito, ¿no? Así de, ay, ahora sí, ahí viene el refresquito bien sabrosito, ¿no? Y de repente... El refresco grandote. Ajá. Sí, sí, porque... Pero sí tardó un rato. Sí tardó, sí tardó. Qué miedo, ¿no? Que a lo mejor fue al baño. Todavía empezamos a decir, no, a lo mejor se pasó al baño también el güey, ¿no? O ya lo está cagando, no sé, pinche borracho. Algo, algo. O sea, empezamos ahí a estipular. Pero, ajá, pero se nos fue el pedo porque estábamos tocando, ¿no? Y de repente vemos que sale... Estábamos tocando este... Porque imagínense, toda la gente ahí sentada y vemos que sale el güey y todos sentados... Como pinche... ¿Cómo podemos decir? Como danzante, güey, de Tlaxcala. No sé dónde, güey. De esos cabrones para convocar la lluvia, cabrón. Ándale, ándale. Sale con la pinche caja de... ¿No eran caguamas de cervezas? No sé de qué tamaño sean. La caja... Polletita, de cuartito le llaman. Ajá, con la caja de cervezas en el hombro, ¿no? Y bien feliz, güey, casi, casi bailando y dices, no mames, cabrón. Y toda la gente como que también nada de discreción, ¿no? Todos lo vieron porque salió bien acá, güey, dices, no mames, cabrón. Y directo al escenario donde estábamos nosotros, ¿no? Ajá, y todavía... Todo el mundo salió de la casa bailando así bien feliz, brincando. Literal, o sea, no estamos diciendo mentiras. No exageramos. Y toda la gente así como que lo volteó a ver, así como que a chinga. Y directo al escenario, así como que puta madre, no trágame tierra, cabrón. Y haciendo una enseña de, miren, miren qué... Y que casi casi... Así como diciendo, ¿quién quiere? Y nosotros así, no. Y nosotros bien propios, así ni querías voltear a verlo, ¿no? Así de, no, no mames, güey, no, no como que... Qué bueno. Esos momentos en que trágame tierra, cabrón. Exactamente. Que nosotros... Trágame tierra y escúpeme en Dubái, ¿no? En Dubái, exactamente, donde más se pueda alejado de este güey. Pero fíjate que en ese entonces yo todavía no tomaba. No sé si tú ya tomabas. No, bueno, o sea, sí, pero no me descaraba. Obviamente por temas del padre, ¿no? Del patriarcado. Del patrón, del patriarcado. Así como que sí, sí lo hacía, pero no tan descaradamente. Porque también se echaban... Ya después ya me valía madres. Pero pues no, en esa época sí, todavía no. Había respeto, había valores. Había... Sí, y este... Bueno, yo como nunca me ha gustado la cerveza, yo sí le dije de... No, no, no mames, cabrón, que no sé qué. Y te veo el güey. Y le reclamaste el refresco. ¡Ay, sí, el refresco, güey! Y te dice, entonces, ¿qué? ¿La regreso? Y volteo a ver a mi papu y así de... Pues qué pecs. Dice, no, pues ya dejaste las... Este... Y que... Y unos refrescos, ¿no? Algo así me dijo. No sé si nos quedamos con la... Sí, porque ese güey se quedó ahí. No recuerdo quién más calochea. Creo que hasta el machanga. Creo que dijo, no, pues ahí déjalas. Sí, el machanga también. No recuerdo para los que... Porque hay quienes no tomamos algo así, dijo. Ajá, hay quienes no tomamos. Pero el machanga fue el primero que agarró también ahí de la caja, o sea... O sea, era de ellos también, era Warrior también. Era Warrior. Sí, sí, de repente sí se agarraba sus onditas para pasearse, sus traguitos y... Y ahí estaba. Y ya para... Pues ya al final... Eso no se me olvida. Y ya al final, como dices tú, ¿no? Ya bien, bien feliz nosotros así de... Ya terminamos, ¿no? Y mi papá, déjame ver. Porque era de que terminamos el evento. Y mi papá, no quite nada. Déjenme ver si voy a cobrar. Y déjenme ver si se hace otra hora extra, ¿no? Y ya se va. Y nosotros haciendo pendejos, poniendo música de fondo, la chingada, este... Y en eso regresa mi papá y nos hace la seña de... No, pues ya valió. Ya. Vamos. Y nosotros no sé por qué le hicimos la seña... Ah, no. Dice... Creo que le habían pagado para que dejara... No sé si 15, 20 minutos más la música. Y les dijo así, ¿no? Y... Y hizo la seña así como que deja la música, ¿no? Deja otras tres canciones. Y en eso agarra el micrófono ese cabrón. Así sin nada, sin más. Nadie le dijo. Nadie le dijo. Agarra el micrófono. Que se haga la fiesta. Yo así, ¿qué? Porque ya había... En ese momento dijo mi papá, no, ya. Ya se acabó. Se agarra mi carna, la apaga el sonido. Y dice mi papá, no. Deja otras tres, cuatro rolas, ¿no? Para complacer a los de la fiesta. A los que nos contrataron. Y agarra, se prende el audio. Y pinche agarra el gin del micrófono, ¿no? Nadie lo mandó. Sin nada, agarra el pinche micrófono. Que siga la fiesta. Seguimos. Y toda la gente. Y nosotros. No, no, cabrón. No, 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 no. Mames. Pero todos ahí arriba le decían. Cállate, cabrón, que ya acabamos. Oh, perdón. Pero ya se fue bien achicado el bebé. Sí, 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 sí. Ya, eso sí. Con toda la gente bien prendida. Ya nada más dos, tres canciones. Y a la verga. Sí, esto sí fue un verdadero desmadre. La verdad es que sí estuvo bien cabrón. Pero fueron de esas anécdotas que no se olvida el niquido poder latino. De la música. Que, pues. Sí, sí, sí. Y como esas hay un trillón más, ¿no? Putero más. Pero ahora imagínate cuántas. No, 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 el pinche bumper, ¿no? El bumper, sí. El Richard TV. Así es, porque se han ido con bastantes, ¿no? Y bueno, digo. No, y deja de eso. El bumper, ya ves que tiene carrera larga. Porque ya tiene sus años. Se ve joven. Pero no, ya está ruflido. Ya está viejo, sí. Y llegó a sonorizar hasta Luis Miguel. Y artistas bien pesadoras. Famosos, sí. Imagínate la cantidad de anécdotas que puede compartir ese cabrón. Cosa que nadie se ha dedicado, hasta donde yo sé, a entrevistarlo. O sacarle esa información. A las viejas estas de los horóscopos de Durango también estuvo ahí. A los de... También se fue un ratito con esas de... El Pop's Tour. ¿Qué es? Pop's Tour 90. Ahí estuvo también. Algo así de pop. Y también estuvo en otro del rock. ¿Qué habla era? Hubo una gira por ahí de rock. No recuerdo que era rock en tu idioma, rock de... Sí, sí, sí. Ah, bueno, ese fue... Sí, pero de ahí lo jalaron otra vez para lo del pop. Porque ya ves que empezaron los de... Vaselina con OV7 y esas mamadas. Ajá. Ahí estuvo un ratito. Sí. También con unas de rock. De hecho, ese güey lo ha dicho, ¿no? De su viva voz. Y que lo que le encanta no es tanto sonorizar a sonidos. No. Sino sonorizar los grupos en vivo. Ese güey. Ese es su fuerte. Cosa que no ha sido aprovechado, ¿no? Últimamente. Sí, la neta que... Qué gente tan penteja que no se lo lleva. Pero bueno, así es mi querido Bumper. Es el acto, no sé. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito más. Más adelante de estas experiencias de los sonideros. Que también nos ha tocado bastantes. Y del audio, ¿no? Pero bueno, mi querido Poder. Yo creo que es momento de despedirnos de este merengenal. ¿Qué significa merengenal, cabrón? Es como una berenjena peruanal. No, no sé, güey. Berenjena peruanal. En varios anos, ¿no? Porque es berenjenal. Ha de ser una berenjena, pero en varios anos. Me parece la cabrón del asunto así, güey. Pobre de mi amigo del que mencionamos en este podcast. Que nada que ver con el Bumper y la música, pero... Sí, sí, sí. Pero ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo. Para que no diga que no se le mencione aquí también. Menciona honorífica. Pues vamos a despedirnos, Poder. Gracias por estar con nosotros. En este primero, que ya la rompimos. La estamos armando en este primer podcast. Y bueno... Segundo, ¿no? Bueno, primero fue el piloto. Tenías razón. Oficialmente el primero, ¿no? En el primero fue como que un poquito... Pero digamos que está... El primero. Este es el primero en este formato, ¿no? Que ya veremos si nos pagan en Prime. Para meterlo a Prime Music, a SoundCloud, en Spotify. No sé qué otra plataforma me falta por ahí. Hay que ganar primero las... ¿Cómo se llaman esas madres? Hay que buscar las exclusivas, ¿no? Exclusivas, así es. Las exclusivas ya sea con Prime o con Spotify, con Deezer. No sé, hay que ver con quién nos gana por ahí el tema. Dice el ingeniero Changuito que ya está haciendo pláticas de negociación con Amazon... Con los grandes ejecutivos de Amazon Music para que ahí nos paguen por hacer este podcast. Pero vamos a esperar y vamos a ver esta temporada, a ver qué tal nos va, ¿no? Para que el rato diga que no se logró y siempre sí. Y el que se esté mamando el dinero es el mismo Changuito, ¿no? Pero bueno, bueno, como siempre ha pasado. En fin. Este cabrón, pues, si se le pasa en Dubai el ojo de la mañana. Y todavía está en Dubai el cojete. Voy de vacaciones. ¿A dónde? A Chicona. ¿Cómo se llama el... Cholula. No mames, cabrón. Cholula. Así dice. Ahorita como está el puto volcano, como estaba, güey. No mames. Aunque usted... Ya no le le pancha, ¿no? Ya. Pinche volcán. Exactamente. Pinche popó. Pues les aventó. Y sí les aventó mucha popó. Pero vámonos. Vámonos, micropoder. Vámonos. Gracias, muchachos, por escucharnos en este podcast. Y yo soy Hidracon y estuvo conmigo. Pues yo soy Poder Latino y pues gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, espero les haya gustado. Y si no, pues siempre y sencillamente me vale madres. Cállese el hocico. Y nos vemos. No nos vemos. Nos escuchamos a la siguiente. Claro que sí. Claro que sí. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.